Ah, wey, no mames, más Sonic, wey. Hola. Ah, wey. El Admin, el Admin, el Admin. What the fuck? Se partió. LOL, wey, mucha velocidad. Yo sabía que se iba a chocar. ¿Qué hace este de Sonic? Hola, Sonic. Sonic maleante, no Sonic del barrio. Sonic del barrio. Hola, Sonic del barrio. ¿Cómo estás? Somos amigos ahora. Hizo pelota y se fue. Hey, ¿qué pasó? Pinguinacos, ¿cómo están? Espero. What the fuck? No sé qué va a ser. Bueno, espero que estén bien, que estén monos. Están monos. Espero que estén monos, por favor. Díganme que están monos. Pónganme en los comentarios si están monos, por favor. Yo quiero ver los monos y esponjosos. Así se ven aún más monos. Bueno, a lo que vengo, ¿no? A lo que vengo yo aquí diciendo porquerías. Porque este video va a ser un poquito larguito. ¿Por qué? ¿Por qué, Pinguin? ¿Por qué? Porque trato de hacer una nueva sección para el canal. Porque tuve una idea. Como ya saben, a mí me da medio colapso cerebral cuando me da idea. Porque son como que muy complicadas. Así que bueno, les voy a... ¿Saben qué? Les voy a explicar cómo sucedió. Aquí les dejo el video. Ah, qué hermoso día. Creo que voy a ponerme a ver un poco las publicaciones. Aquí ponen su nombre de ropa. Estoy llevando. Ah, y por si acaso voy a agregar los XD. Perdón si me olvidé de alguno. Voy a fijar después. Directo UB. Dos directo UB. Fain es a Freddy. De la noche... Uy, lo logramos hasta las seis, ¿eh? Lo logramos hasta las seis. Ahí debería estar hasta seis. ¿Por qué? Porque fue muy mono. En una hora es el directo. Directo de mañana. Directo de Snap 1. Oh, Bonnie. ¿Qué tan sexy eres? Ah, todo bien hasta que apareció este man. ¿Qué es este man, por Dios? El Shwek. Oh my God. ¿Qué es el Shwek aquí? ¿Qué huevo de rolo? ¿Nadie? Ah, miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Chale. Chale, me olvide de esto. Bueno. Creo que tengo una idea. Haremos algo muy... Perdón. Bueno, creo que haremos algo hermoso. Creo que tengo una idea. ¿Por qué no hago tres juegos de Roblox en el mismo video? Adopt me. Vamos a darle. Bueno, gente. Así es como sucedió, la verdad. Sucelu. What the fuck? Bueno. Entonces los dejo aquí. Y vamos con... Vamos con el video. Bye. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Oh, Adopt me. El juego más amado y odiado por algunos. Hay que jugarlo. Miren a ese perrito. Miren a ese congurito que mono. Miren a ese... No sé qué animal es. Ok. Tiene más de cinco colas. Está bueno. Un unicornio. Ah, bueno. Yo siempre quise que me regalen un unicornio. No me estafaron. Siempre me mintieron. Unimos en una simulación. Un perro oruga. Está bueno. Un perro oruga. ¿Era una oruga o el perro? La verdad no lo sé. Pero bueno. Oh, my God. Y se lo han contenido. Ah, dirá. Se harto que no fue Adopt me. Creo que desde la actualización de Nii. La verdad no me acuerdo qué actualización. Porque no estoy nada informado sobre este juego. Bueno. A ver. Creo que no tengo el volumen. Adopt me. Ah, era un perro galáctico. Ok. Me vale. Me vale. Ok. ¿Sabes qué me vale? Por favor. Voy a ser un padre. ¿Por qué no? No. 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 Hola. Soy un pingüino. Esta va a ser mi equín cuando tenga robo y no sea pobre. ¿Por qué? Por favor. Ah. Si te quitaras un poquito, por favor. Por favor. Quiero que vean mi carita hermosa. Que está bueno. Te me cuidas, por favor. Ya te me cuidas. Hola. Soy un pingüino. Me quise. Soy pobre. No tengo nada, pero soy feliz. Eso es lo que importa. Soy feliz en esta vida. Luego tengo una cara dentro de una cara. Está muy chafa esta. Pero bueno, ahora vamos a salir a ver qué hay que hacer aquí en Adopt me. A ver. Tengo un collar o una soga. Una corona de plantas. Ok. Está bueno. Te me cuidas. Tenemos un montón de nada. No quiero fiestas ahora, por favor. Bueno, vamos a sacar nuestro cochecito. No sé para qué, pero así me veo más mono aquí en Alaska. Bueno, a ver, vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, no sé quién más. No sé dónde vamos a ir. Supongo que a Adopt me. Este juego es Adopt me. Así que vamos a ir a Adopt me. Bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa. No sé si estarán escuchando la música, pero me está castrando un poquitito. Bueno, a ver. ¿Dónde está Adopt me? A ver, ¿dónde puedo Adoptar mi hijo? Quiero un hijo, por favor. Por favor, quiero un hijo. Soy padre soltero. Atacase un auto, güey. Me lo voy a robar, güey. Me lo voy a robar. No me voy, güey. Míratelo. Rápido, rápido. Oh, me entrego. Vamos, vamos. Conduce. 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 Lul, se suicidaron. Se suicidaron. Conduce. Lul, se suicidaron. Se suicidaron. Se suicidaron. Se suicidaron. Un Lamborghini. Un Lamborghini. Que la gente de aquí es rica. Que la gente de aquí es rica, eh. Lul, un gato, güey. No, mami. Se suicidó una bebé. Un bebé, mejor dicho. Bo, que está malísima esa niña. Madres, qué pedo. Ok, está bueno. Te me cuidas, eh. Aquí hay un... What's up? Fado. ¿Por qué tiene... Una chica pollo? Se llama China. Ok, está bueno. Te me cuidas. Acá hay un chico mamadísimo sin polera. ¿Dónde está la destrucción? Yo pensé que a Dogme era destrucción y guerra. ¿Dónde está? Claro. ¿A quién hay que dominar? ¿O qué hay que construir? ¿O... ¿Mocotas o bebé? La VIP. Voy a comprar gente famosa allí, güey. Vamos a irnos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy un padre bien mono, la verdad. Me voy a adoptar a ti, eh. Mira, God... Oh, hola, niño. Está en familia. De mí me solicito de comercio, a ver. Ten cuidado, güey. Ok, está bueno. Te me cuidas, te me cuidas. Te voy a vender mi... Mi carro chafa. No te puedo vender mi carro chafa. Eh... ¿Qué es esto? Güey. ¿Desde cuándo conseguí eso? Un emo. A la verga. Bueno, eh... Esto es Dogme. La verdad, no puedo ni adoptar a alguien. El juego está muy chafa. La verdad. La verdad es bonito porque te puedes poner skin y aquí probar a ver si te gusta, no sé si. Oh, Dios mío, tú tan mono. ¿A una chica? Hola, chica. Soy un pingüino, la verdad. A ver, chica. Soy un pingüino, eh. Más respeto ahí. Uy, eh. Un perro. Un perro humano. ¿Quién es Dayanel? Lo voy a aceptar porque soy pobre. Ojalá que me dé Rose. Tiene un huevo roto. Ah, bueno mames. Sabía que no lo tenía que tirar a la cocina. Bueno, ya se nos está haciendo tarde para los demás juegos, así que yo me despido. Soy un pingüino, mono. No me olviden. Adiós. Recuerden comer vegetales. Y ustedes estarán diciendo, ¿Dónde está tu cara, pingüin? Después lo voy a poner. ¿Por qué? Porque me dio un ataque epiléptico. Ok, por favor. Tenga compasión. Acá hay huevos de dinosaurios, la verdad. Ah, pensé que se llamaba huevo. Está bueno que me cuida. Bueno, yo. Bye. Ah, Dios mío. Hola, ya. ¿Qué tal? Me estoy grabando en otro día porque te pasa. Pushing Simulator. Pues a darle, vamos, cracks. A darle a Pushing Simulator. ¿Qué será eso, la verdad? Vamos a Roblox. Primero voy a copiarlo, lógicamente. Lo clásico, ¿no? Lo clásico. No. No, vamos a Pushing Simulator. Unos momentos después. Bueno, gente, aquí nos encontramos. Aquí la verdad, aquí estoy viendo el juego. Me mamó. ¡Ajá, se mamó! Bueno, parece un juego simple. La verdad no tiene ni siquiera otra pestaña. Me parece un juego así. Un juego chafa, ¿no? Un juego chafa, ¿no? Un juego chafa, de los comunes, ¿no? Todo chafero. Pero ahora vamos a probarlo. Me lo pidió Char, a ver. Saludos para Char. Saludos Char. Algunos dicen que estás muerto, otros dicen que estás vivo. ¡Ajá, güey! Hola, soy yo, soy Penguin. O sea, que para comiendo a mí aquí en cada pinche rato la danza porque tengo dos huevos en la cabeza y dos abajo a la vez. ¡Diablo, señorita! Mi mamut. Vale, bueno, tengo que agarrar la cámara. Espérenme un momentito. Buenas, gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Están viendo cómo me van a botar ahorita. ¡Ah, concha de tu madre! Pero es que esto está más duro que... ¡Ay, que no tenía fuerza, güey! Soy rebelde en este juego. Bueno, a ver qué es esto, güey. Hay un montón de cajas de colorines, güey. Me va a dar epilepsia, güey. Está bueno, tengo cuidado. Aquí hay un chico que tiene una skin con rogues. ¡Ah, soy pobre! Miren, miren mi skin. Está más buenarda. ¡Ah, me morí! A ver, me quiero parar, por favor. Aquí hay una chica. Está muerta. Se murió, le dio epilepsia a la poca. Oye, ¿quién me quería empujar? Ese chico mamadísimo, la verdad. Ese chico mamadísimo, güey. A ver, ¿qué se hace aquí? Hay que ver cómo la gente es subnormal y se va golpeando de a poco. No, 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 nada empujó. No, 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 no. No, no, no. Vamos a matar a Foxy. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¡Oh, oh, Foxy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, Foxy! ¡Adiós! ¡Ah, tengo mood! Bueno, ya. Aquí hay una chica que dice... ¡Uy, la abuela está haciendo madre! ¡Ay, yo igual! ¡Ah, la aplastamos todo! No, F, acá hay bullying, ¿eh? En Roblox hay bullying, la verdad. A ver, yo te salvo. ¡Oh, oh! Te salvé. Te salvé. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, oh! Te salvé, te la salvé, ¿viste? La salvé. ¡Ah, me morí! Estafa. Me siento estafado. Me morí, güey. No mames. Un minuto más porque falta un juego todavía. Esto duró una M, güey. Nomás me quiero aparecer ya, pero yo quiero votar la última persona. No, 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 no. Ahorita, Foxy. Lo siento, Foxy. No te voy a poder hablar. ¿Por qué? Porque quiero votar la última persona que puede irme. Yo no te empuje. Uff. Cuidado arriba. ¡Ah, güey, chul! ¡Oh, la chingadera, LOL! ¿Cuántos murieron? Ay, murió una chul. Uuuu, le di una cabeza al polo. Esa es mi chat. ¡Ah, güey, no mames! ¡Se ha muerto o no! ¿Por qué, güey? Yo lo quería. Efe. Efe, no. Vamos a hacer que el chico me empuje. Y cuando justo me empuje, voy a saltar en el detrás de él. Esto va a ser ciencia, güey. Ciencia, pero de la oscura. ¿Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu? No, no, no. Sí, no. ¿Estás ciencia? ¿No? ¿Estás ciencia? Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Casi güey, vi la muerte entre mis manos Me encargaron de botar estos hilos subnormales Hola Foxy, ¿cómo estás? ¿Te botaron, no? Esta casa está hermosa, esta casa está hermosa Ahora, ya que chafa, bueno ya, yo creo que mucho tiempo, así que me tengo que ir, nos vamos Así que adiós, vamos al siguiente video El siguiente juego que me pidieron es Piggy Piggy ya he jugado muchas veces, vamos a pasar, después voy a jugar, pero ahorita no Porque ya he jugado Piggy, la verdad, las cosas no son Ya he jugado Piggy, la verdad, no, no, no veo, no, que lo juega ahorita Yo diría la verdad, no sé güey Habrá alguno de Snap, Sony, Pulse, Monster o V, ay cual elijo güey Amon, es que amon, voy a tardar demasiado Chucha, bueno, a ver, a Capi, vamos a hacer Capi después Ok Capi, Prison Life Vamos a probar del Doggy, a ver, a mi me caen bien los Doggy, la verdad Ah, que chafa, eh, a ver, vamos a elegir al Doggy Vamos a ver que se nos cruza en el destino, Capos Un niño el erizo Oh, está, hasta parpadea güey Está, está bien, viola, eh, shock, abatana ¿Puedo, puedo correr? Oh, corro güey, corro, 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 corro Oh, me hago bola, me hago bola y todo güey Me hago bola güey, vamos, vamos Ay, me choqué mi cabeza Hola, hola ¿Quién es este man? Ah, güey, un Sonic, hola Un Sonic, un Sonic drogado Sonic Sonic drogado, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien ¿Quién eres güey? No mames, me da miedo, yo me voy Me voy, vamos a quitar esto, la verdad Oh, coño, coño, coño Ah Vamos, vamos, vamos Uy, uy, chucha, de la que me salvé, eh Me iba a morir, ah, me mueré Me morí Casi me muero Viví de milagro, solo porque soy Sonic, soy inmortal Soy un dios 60 FPS, güey, estamos recluidísimos, la verdad Vamos Wow, dios mío, es que soy Goku, güey, no mames Goku puede hacer esto, la verdad La verdad ¿Qué es esto? Un hongo mutante, ah, no, es como Oh, güey, qué hermoso Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Puedo saltar esto? No Si lo hacemos como Francesco Virgolini Ah, Francesco Ah Me equivoqué, ah, güey Oh, ahora, ¿cómo regreso? Ah, ¿cómo regreso? Estoy bajo el mar Como regreso, estoy bajo el mar, ayudan Por favor, me voy a morir de... de agua Me voy a morir de agua, lol Ah, de aquí puedo regresar, ok, está bueno, que me cuidas Wow, vamos, vamos Sonic, yo confío en ti, por favor, Sonic Yo confío en ti, Sonic, por favor A ver Uh, se voy a la, eh, Sonic, de ahí No, voy a hacer por el Sonic Me voy por aquí, y... Pum Uy, casi, eh, casi, casi Oh, güey, no mames Oh, Sonic, Sonic, el Pro, el Sonic, el Pro Eh, pero... Eh, pero para el otro lado, Sonic, por favor Para el otro lado, Sonic Sonic Para el otro lado, no mames Que me... Goli, me caigo No, ya, 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 ya Bueno, eh... Gigi No se pee No se, no se pee, por favor No se pee No se puede Mejor bicho, lo que estoy diciendo Una... Un castillo de arena Sería una lástima que... Si pudiera ponerme en persona, en primera persona Sería una lástima que venga Sonic y te lo aplasta así, güey Ah, con una super velocidad Ok, ahí está bueno, también cuidas que hay aquí Ah, güey, no mames, güey Que hacen rituales, el chamuco, güey Ah, güey, ahí está el pana El pana, ahí dice el cana, pero yo lo leo como el pana Porque está más fresco, la verdad Aquí es donde hacen rituales, todo satánico, güey Van a tener cuidado, la verdad Mira, mira como me estoy poniendo, lol, güey Me está controlando Ah, güey, yo me voy de aquí, no, qué miedo, la verdad No, la verdad, la verdad, yo me voy de aquí Y me despido, porque si no... Porque si no, GG, la verdad GG Bueno, gente, espero que les haya gustado esta nueva sesión del canal Me voy a despedir rápido, porque si no este video va a salir muy largo, la verdad Así que... Espero que les guste, que les encante, que les entretenga Que soy Sonic, que soy Sonic Porque si no les entretiene esto, miren Ah, güey, no mames, más Sonic, güey Hola Ah, güey El Admin El Admin El Admin What the fuck Se partió Lol, güey, mucha velocidad Yo sabía que se iba a chocar Lo que hace este de Sonic Hola, Sonic Sonic maleante No, Sonic del barrio Sonic del barrio Hola, Sonic del barrio ¿Cómo estás? Somos amigos ahora Hizo pelota, güey Ah, güey, no mames, mira Poh Toda la cabeza Sas en la cara Hola ¿Me adoptas? ¿Me adoptas? ¿Es la que te pasa, Sonic y Goku? Chucha, güey Vino y lo chocó y se lo cambió de color, güey Lol Esto está muy hardcore, yo me voy Aquí hay otro Sonic, pero están, también Están, para mí, que aquí están vendiendo drogas, eh También, que aquí están, aquí, conversando, vendiendo droguita Bueno, yo me voy, la verdad Me voy Yo no tuve nada que ver Yo me voy, me hago bolita Ay, y voy Yo no tuve nada que ver Me voy